Muy felices, la verdad que ha sido una victoria que nos ha costado mucho, sí que es cierto que se nos ha puesto de cara a raíz de la expulsión, pero a pesar de ello es un equipo muy rocoso en defensa, que es muy fuerte en todos los aspectos como equipo y nos lo ha puesto muy difícil, pero bueno, por suerte hemos podido hacer un gol y nos llevamos tres puntos que esperemos que hayan dado mucha alegría a toda nuestra afición. Bueno, sí, nosotros somos un equipo que nos gusta competir, nos encontramos como dos compitiendo, yo creo que demostramos cada domingo que nos vaciamos, hoy una vez más lo hemos demostrado y tenemos que seguir en esa línea porque nos está dando resultados. Sí, bueno, todo lo que sea sumar ayuda a corregir siempre, corregir con victorias se sabe muchísimo mejor, ¿no? Ahora afrontamos el jueves con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de ir allí ante un histórico a por tres puntos y esperemos que los consigamos porque sería importante empezar bien también.